Son gente que está sumamente capacitada para el hockey internacional, gente que está actualizada con lo que es el hockey moderno, que es muy diferente a lo que es el hockey nacional, y son amigos incondicionales de la vida, así que es lo que me da tranquilidad a la hora de afrontar una oportunidad tan grande como es la de entrenar a los chicos y a las chicas. Él me da la tranquilidad en el banco, en ese caso, y bueno, Ale, que es un amigo toda la vida, como tanto, como Javier y como Mariano, de la visión de lo que te dije recién, y no son obsecuentes ninguno de los tres, nadie de los que me acompaña, sino que saben cuándo me tienen que decir las cosas, las buenas y las no tan buenas, y yo tengo que tener la apertura para escucharlos y saber que quieren lo mejor del equipo y lo mejor para mí, así que eso me da la tranquilidad de tener a la gente que tengo al lado. La verdad que él lo vive con una pasión terrible, los partidos, pocas personas lo vi, vi que lo vivieron de esa forma, y bueno, hay veces que obviamente tiene que ocupar un lugar más cercano al banco y él esa emoción lo hace estar muy cerca de la raya, y lo tengo que traer porque lo obligan las normas de la FIH, pero no, no, tenemos una relación muy buena, así que nos llevamos muy bien ahí en el banco. Para mí estar acá es un orgullo incomparable, que me haya elegido él, que es el número uno, y que haya confiado en uno para colaborar con él, es un orgullo muy grande, y la realidad es que nuestro laburo me parece que va a ser más que nada sumar nuestro granito de arena, por algo nos eligió, y tratar de que él también descanse en nosotros, o que delegue o que descanse en nosotros un montón de cosas para que él esté tranquilo y aportar lo nuestro desde nuestro lugar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de este grupo? Es continuar con lo que están haciendo, que está muy bien, y bueno, yo tengo la suerte de estar con Carlos hace cuatro años, estábamos con el junior de mujeres, así que es continuar lo que están haciendo ellos, que la verdad que hicieron un laburo increíble, y bueno, sumarse a eso y mantenerlo. El primer partido que tenemos, ahora nos vamos a la World League en enero con los varones, y vamos a pensar en el primer partido, nosotros siempre vamos partido a partido, nunca vamos a pensar en el segundo, el tercero, o en una semifinal. El primer partido es con Holanda a las 16 horas del 10 de enero, y vamos a poner toda la energía en ese partido, en la preparación de ese partido, después pensaremos en el partido el día siguiente que es Bélgica, y el partido dos días después que es Australia, pero la cabeza está puesta solamente en Holanda y no más allá, y tener siempre los pies sobre la tierra.